Dios les bendiga poderosamente. Gracias, igualmente. Precian un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo Nazaret. Estamos en el Muro de las Lamentaciones, hoy aquí en noviembre. Y toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sea por el Señor Jesús. Gracias Padre, dirigimos una oración por todos los televidentes a nivel internacional. Y bendecimos a cada uno de los televidentes para que seas tú, Padre Celestial y glorificándose. Señor, bendice a todos los televidentes del Facebook, de YouTube, de MiSpace. A nivel internacional. Padre, declaramos las bendiciones de Abraham, Isaac y de Jacob. Y declaramos, Padre, que tú tomas el control de las vidas de cada uno de los televidentes. En el nombre de Jesús, sigo tomando el control de cada una de las personas. Y bendice a todos los televidentes. Perdona. Gracias. La rebeldía de Israel. Aleluya. Alabada Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Bueno, Rosany interrumpió la entrevista. Madre mía. Salmo 106 Un cordial saludo a todos los televidentes de YouTube De Mi Space, de Jifai Les enviamos un cordial saludo a todos los televidentes Queremos que sea el Señor Jesucristo glorificándose en cada uno de ellos Y hoy, aquí desde Jerusalén En el Muro de las Lamentaciones Les enviamos un cordial saludo de bendición De alegría que esta tierra de Jerusalén es maravillosa Vamos a la palabra de Dios en el Salmo 106 La rebeldía de Israel Aleluya, alabada Jehová porque Él es bueno Porque para siempre es su misericordia Quien expresa las proveedoras obras de Jehová Quien contará sus alabanzas Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia Para con tu pueblo Padre, en el nombre de Jesús Declaramos bendición en este hermoso lugar Declaramos bendición en el poder de Dios en este lugar Gracias Señor por lo que tú estás haciendo Señor, gracias por tu amor Gracias por tu bondad Para que yo vea el bien de tus escogidos Para que me gocen la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad Pecamos nosotros con nuestros padres Hicimos iniquidad, hicimos impiedad Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias Sino que revelaron junto al mar, el mar rojo Pero él los salvó por amor de su nombre Aleluya Declaramos esta palabra sobre tus vidas Y lo más importante, yo te invito el día de hoy A que aceptes a Jesucristo en el corazón ¿Cómo lo podéis hacer? Acá venimos a dejar nuestras pegares, nuestras peticiones Y acá hace miles de años el Señor Jesús Obro de una manera muy especial Rogamos al Padre Celestial para que él sea obrante De una manera muy especial Señor, y te pedimos Padre Que seas tú tomando el control de una manera muy especial Tomando el control de nuestra vida Padre, la gloria Bendice a todos los televidentes Llénalos de tu paz, de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia Llegamos las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob Declaramos el poder de Dios en vuestras vidas Declaramos la paz para Jerusalén Declaramos la paz para Jerusalén Gracias Señor por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia Tu querido televidente que estás ahí Declaramos que las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob Y de esta hermosa tierra son para ti Yo te invito a que repitas esta oración de fe Tu querido televidente Señor Jesús El día de hoy yo te acepto y te reconozco Como mi único y suficiente Salvador personal Escribe mi nombre En el libro de la vida Para que cuando tú me llames Yo esté listo a responder Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Porque tu sangre preciosa me ha limpiado de todo mi pecado Declaramos que somos personas nuevas Que somos personas llenas del poder de Dios Y declaramos que eres un hombre nuevo en Cristo Jesús Toda hora querido televidente te invitamos a que te compres una Biblia Que te ubiques en una iglesia evangélica Pero lo más importante Te invitamos a Jerusalén Salón, 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 salón Te amanezco a tu lugar Yo te amo para ti Jerusalén Yo te amo Jerusalén Yo te amo Jerusalén Te aseguro las lamentaciones Declaramos bendecido a este lugar Declaramos las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob Y declaramos Señor que tu consejos las bendiciones del corazón a todos los televidentes Oh Señor, tu presencia está en este lugar Declaramos el poder de Dios en este lugar Declaramos la paz para Jerusalén Declaramos la paz para Jerusalén Oh poderoso Señor Jesús Tu presencia está en este lugar Oh Santo mi alma te da Oh Santo mi alma te da paz Para hacer notorio su poder Reprendió al mar rojo Y le hizo ir al abismo como por un desierto Lo salvó de la mano del enemigo Y lo rescató de la mano del adversario Cubrieron las aguas a sus enemigos No quedó uno de ellos Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza Bien pronto olvidaron sus obras No esperaron su consejo Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto Y tentaron a Dios en la soledad Y Él les dio lo que pidieron Más envió mortandad sobre ellos Tuvieron envidia de Moisés en el campamento Y encontraron el Santo de Jehová Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán Y cubrió la campaña de Abiramis Y se enseñó fuego a su multa La llama que malos envió Se hicieron pecer con él Aquí el Señor está hablando De la rebeldía del pueblo de Israel Pero algo maravilloso es que el Señor Te está invitando A que Él es grande en misericordia Muchas gracias a todos los televidentes De Facebook, de Youtube, de HipFind Y de todos los servidores de Internet internacional Señor bendícelos poderosamente Y muchas gracias por la oportunidad De estar aquí con nosotros en el momento Gracias por ver el video Bueno mis queridos amigos Hemos terminado ya lo que es esta peregrinación Y les quiero enviar un cordial saludo En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret Ya en estos momentos salimos Ya hemos estado orando Hemos compartido el Salmo 106 Y lo más importante es que ya salimos Aquí ustedes pueden ver que es el Muro de las Lamentaciones Pero ya salimos para casa Dios les bendiga poderosamente Aquí desde Jerusalén En el Estado de Israel Dios les bendiga poderosamente Y salimos Ya regresaremos Dios mediante el año entrante Con el objetivo prioritario De compartirles otro texto bíblico Dejamos lo que es el Muro de las Lamentaciones Y salimos para el hotel Dios les bendiga poderosamente Aleluya